La proyección de la película El Niño, ganadora de cuatro premios Goya, dará comienzo a las diez de la noche, aunque antes, desde las nueve de la noche, los actores Jesús Carroza y Saeed Chatibi presentarán en San Roque el thriller de Daniel Monzón. La alcaldesa accidental y teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, ha dado a conocer esta actividad que forma parte del Área de Promoción de Actividades y Bienes Culturales. Recordó que se trata de una proyección gratuita que tendrá lugar al aire libre en la Plaza de las Constituciones, Plaza del Ayuntamiento, el próximo viernes 4 de septiembre, y quiso destacar especialmente que se va a contar con la presentación de la película a cargo de los propios actores Jesús Carroza y Saeed Chatibi, recordando que sólo si las condiciones meteorológicas fueran adversas, se trasladaría la actividad al Teatro Juan Luis Galiardo. El próximo 4 de septiembre, próximo viernes, a partir de las 22 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, saben que es la Plaza de las Constituciones, pues tendrá lugar la proyección gratuita para todos aquellos que deseen compartir una noche de cine, pues con la proyección, como decía, del Niño, saben que es una película de Daniel Monzón. Y lo especial también de esta proyección es que vamos a contar en este caso, pues con la presentación directamente de la película por parte de los propios actores, nos van a acompañar en la noche del viernes, a partir de las 22 horas, en este caso Jesús Carroza y Saeed Chatibi, saben que son dos de los coprotagonistas de esta película, y sin duda espero que sea pues del agrado y que satisfaga a todos aquellos que deseen compartir esta noche de cine con la proyección del Niño. Así que desde el área que representamos y desde el propio ilustre Ayuntamiento de San Roque, pues agradecer también a Gas Natural Fenosa, de cine itinerante, que en este caso pues lleva un ciclo a nivel nacional y sin duda preseleccionado y seleccionado definitivamente nuestro municipio, San Roque, como referente cultural para dar a conocer cine, cine de verano en espacio abierto, que espero que las condiciones climáticas nos acompañen y si hubiera algún inconveniente a nivel del clima, pues lo trasladaríamos en segunda instancia al Teatro Juan Luis Galeardo. El Niño es una película española dirigida por Daniel Monzón, con guión del propio Monzón y de Jorge Guerrica Echevarría, protagonizada por el debutante Jesús Castro, junto a Luis Tosar, Sergi López, Bárbara Leni, Jesús Carroza y Saeed Chatibi. Estos dos últimos serán los encargados de presentarla en San Roque en la noche del viernes. El film se estrenó en España el 29 de agosto de 2014 y en los 29 premios Goya obtuvo cuatro estatuillas, en concreto por la mejor canción original, mejor dirección de producción, mejor sonido y mejores efectos especiales.